Anotalo que puede recordar Y las palabras se borran al pensar Un esfuerzo más para no olvidar Por retener lo que la de humanidad Desobedecer y saber cachar Frente a los guardianes de un nuevo temporal Piezas en tuya y como la de humanidad Y después de que 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 la de humanidad